Y nos cobran un penal y nosotros nos poníamos dos a uno, y yo le veía la cara a los de Belgrano que si hacíamos el penal, ya estaba. Y no lo pudimos hacer, son las cosas del fútbol que tenés que aceptar. Cuando cerró el penal dijiste, viste. Y viste, se hizo un silencio total en la gancha de River, y eso te entra el frío.